El Cuerpo de Protección Civil En temporada de aquí hasta fin de año, veladoras, cortocircuitos por sobrecalentamiento y pirotecnia. Esos son los tres casos más frecuentes de aquí a que termine el año. Por ello, es que se recomienda a quienes compran grandes cantidades de series de luces navideñas analizar la calidad del producto, siendo primordial que el cableado sea de alta resistencia y durabilidad, así como evitar conectar demasiadas instalaciones de un solo tomacorrientes. Toda la instalación de ornamento al interior y al exterior de las casas supone una sobrecarga de los conductos eléctricos que no contemplamos. Entonces tendríamos que atender las recomendaciones de qué tipo de luz comprar, cómo conectarla y también cómo no conectarla. En Nayarit, anualmente se registran al menos cerca de tres incendios por cortocircuito por sobrecalentamiento. No obstante, las recomendaciones y campañas de prevención realizadas por el personal de protección civil continúan alertando a la ciudadanía, ya que aunado al incendio por cortocircuito, se suman los incendios de cableado eléctrico en mal estado o deteriorado dentro de los hogares, así como el uso ilegal de pirotecnia en menores de edad. Con una edición de Kenia Alvarado y Alberto Cardona, Meganoticias.